A doña Marta la considero una persona leal y competente, no sirviendo al gobierno, sino sirviendo al país. Quisiera tenerla aquí, verla a los ojos, doña Marta, y decirle a donde quiera que usted esté, que usted cuenta con todo mi apoyo, todo mi respeto y el de todos los compañeros de gabinete. Todos hemos sido testigos de cómo la Fiscalía General de la República abusó, esa es la palabra correcta, abusó de su poder, del músculo que tiene para amedrentar e intimidar al gobierno de la República, deteniendo de manera arbitraria, de manera mediática y amenazante a una alta jerárquica. Yo creo que Carlos Díaz tiene la obligación de explicarle al pueblo de Costa Rica por qué se movió tan rápido en esta causa, que desde un punto de vista de todos los expertos con los que hemos hablado, no tiene ni pies ni cabeza. Sobre el fondo y sobre la forma, es altamente cuestionable legal y moralmente. Un aplauso caluroso a doña Marta Costa y a todos los detenidos. Perdón, a Marta Esquivel. Ven cómo funciona la mente. Gracias.